El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Carlos Alfredo Lanís Romero, afirmó hoy que el Ayuntamiento de Cuernavaca habrá de transparentar bien el uso de los recursos públicos si es que desea que el Congreso apruebe la solicitud de refinanciamiento de la deuda por 650 millones de pesos. En entrevista, el legislador local informó que ayer se requirió mayor información al tesorero de Cuernavaca, Alejandro Villarreal Gasca, a fin de conocer a detalle la propuesta, pues de no convencerlos como legisladores, no avanzará esta solicitud. Tenemos sobre todo el análisis económico y qué alcances y qué dificultades en algún momento podría también tener el municipio de Cuernavaca, en caso de lo que hiciera esto. ¿Les preocupa algo? Primero lo hemos dicho, mientras haya voluntad de los alcaldes en transparentar, en hacer claras las finanzas, en cómo entran los recursos, cómo salen, ahí podríamos ya fijar una postura. Hoy hay muchas dudas, los mismos ciudadanos lo han dicho. En el tema, por ejemplo, de las pavimentaciones, no se ha podido aclarar al 100% de dónde llegó a las pavimentaciones. Y sí como estos temas hay varios, por eso Acción Nacional ha sido muy prudente en tomar hoy todavía una definición. Y ante esas dudas financieras que le generan el Ayuntamiento de Cuernavaca, ¿no considerarían no ir adelante con esto del refinanciamiento? Si no hay claridad y si no nos aclaran, sobre todo las dudas que se tiene como grupo parlamentario, sí, podría ser la posibilidad de no ir, pero también si hay voluntad del municipio y esclarece todos estos problemas en materia financiera, y también no olvidemos aquellas denuncias que están presentadas ante la Fiscalía, aquellas denuncias que existen en la Contraloría y en la misma entidad superior, y que haya un seguimiento claro y puntual de esos temas, también sería parte del poder seguir a favor de este refinanciamiento. O sea, no hay una puerta abierta todavía para esto. Acción Nacional está abierta a escuchar, pero también estamos abiertos a que nos aclaran las dudas, es lo principal que estamos queriendo. Y ante esto, ante lo que tú mismo mencionas, las denuncias en contra de la pasada administración y de la antepasada, la falta de claridad de la obra pública que está haciendo en Cuernavaca, estas dudas, si les generan dudas, estos temas... En torno a ese tema, también el diputado del Partido del Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, aseguró que ya se avanza en la generación de acuerdos para este tema. Con información de Ana Lilia Mata, la imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.